pero a quién no le gustan los perritos son tan adorables varios famosos ya tienen uno o hasta más y ángela aguilar no es una excepción recientemente el gordo mascota de pepe aguilar y por ende de angelita también protagonizó una indirecta debido a su hermanita la menor de la dinastía aguilar decidió hacerse un cambio de look optó por recortarse más el cabello hasta tenerlo muy pegado a la cabeza generando burlas entre los internautas pues comenzaron a compararla con la venenito cosa que al parecer molestó mucho a la cantante pues la intérprete de qué agonía se manifestó pero no a través de su propia cuenta sino a través de la cuenta de el gordo vaya que valiente mija publicó una serie de fotos al lado del perrito de raza pug mientras sonaba de fondo la canción ovarios de jenny ribera misma que habla de los comentarios negativos y de la envidia ay pero pobre gordo él no sabe que fue usado para calmar el coraje de angelita después no lo vimos más dónde habrá ido a parar pero no sería la primera vez que ángela usa a sus mascotas en el 2023 la joven publicó una serie de fotos junto a un perrito de raza bulldog winston fue el nombre elegido para este nuevo integrante de cuatro patas aunque es sólo una inocente foto los comentarios critican que angela debería adoptar y no gastarse miles de dólares en un perro tan caro pues el dichoso perrito le habría costado casi 40 mil dólares los internautas hicieron énfasis en que la cantante debería adoptar en lugar de promover la venta de perros sobre todo la compra de perros de raza que ya no están permitidas en algunos países por los problemas de respiración que tienen y ese vendría a ser el caso de winston pero lo más resaltante fue que la tildaran de usar a sus mascotas como accesorios al día de hoy no se sabe del destino de winston pues ángela borró sus fotos que tenía con el can en otra oportunidad fue criticada por bailar y no importarle pisar o asustar al perrito que tenía al lado suyo aunque este vídeo fue controversial algunos no le ven nada pero mejor juzguen ustedes mismos asumimos que aún conserva y cuida muy bien de la mascotita pero sin señales de verlo cerca qué curioso fruto de su nueva relación con nodal angelita presentó a sus seguidores su nuevo hijo chichi un perrito que pertenece a la raza cocker spaniel se está volviendo un protagonista más en la historia de amor de los cantantes pues también es el nuevo consentido de papá nodal pues mediante redes se ve como el cachorro acompaña a su papá en su gira por europa tal es el amor que los tortolitos le tienen a su nuevo perrijo que han decidido crearle una cuenta donde habrán ido a parar las anteriores mascotas de angelita cuánto amor pero creo que nodal se está olvidando de alguien así es el cantante tiene tanto amor para dar a sus mascotas que los internautas sugieren que se le olvidó de repartir un poquito para su hija inti en los comentarios de las fotos de chichi y nodal porque hasta ahora no se ha visto ni una sola foto del cantante compartiendo con su hija inti y ya lo tildaron de padre irresponsable aunque opinan que tal vez les dure poco la emoción de la mascotita como ocurrió con los anteriores perritos aunque de esta ilusión fugaz lo sabe muy bien nodal la que sí se está haciendo cargo de la pequeña hija del galán del regional es la trapera argentina caso pues ella habría obtenido la tendencia legal de la niña es consciente ángela que su novio no vea su hija pero prefiere a un perro ahora nosotros te preguntamos crees que ángela utilice a sus perros como accesorios de verdad será que los quiere haznos saber en los comentarios qué opinas tú qué piensas que haya tenido que recurrir a la cuenta de un perrito para defenderse y ahí lo tienen mis chismosos no te olvides de darle like al vídeo compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante hasta la próxima